Delta Uno. Ey, ¿quién habla? Vida bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre. Tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificados 30 güeyes. Hasta tus putos perros te van a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo, güey? Ya está, señor. Ahorita los bajas. No, no, no. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No, no, le estoy colgando, le estoy diciendo que se los bajas. ¡Póngase de las pilas, güey! ¿Qué le cuesta hacer, amigo, cabrón?